El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo lunes se reunirá con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por separado y con la presencia del secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán. Lo importante es el diálogo, el que podamos platicar, conversar, intercambiar puntos de vista con los maestros. El lunes nos vamos a reunir. Todo aquello que signifique mejorar la educación tiene que ser tomado en cuenta. Respecto a la lista de comunicadores beneficiados con presupuesto público en la Administración pasada, enfatizó que el Gobierno de la República cumplirá con la instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Tengo entendido que nos están solicitando de parte de transparencia el que se entregue porque la información se va a hacer. Todavía no concluye el plazo, el término de ley, creo que fueron 10 días. Nosotros no vamos a darla a conocer, se va a entregar a transparencia y ellos van a decidir. Quiero también aclarar que hay compra de publicidad, que no todo es dinero entregado para comprar lealtades, conciencias. No todo es, como se dice coloquialmente, chayote, es también el dinero que el gobierno destina a la publicidad. Ante el incremento de jóvenes con adicciones en el país, dijo que ya se tiene un plan para contrarrestar el problema. Ahora es la atención a los jóvenes, como cuatro o cinco acciones. Primero, fortalecer valores. Lo segundo, el que haya opciones para los jóvenes de estudio, de trabajo. Tercero, la educación formal. ¿Qué en la escuela se esté hablando de estos temas? La salud, cómo atender a los jóvenes, en dónde se atienden ahora. Y es desolador lo que pasa, porque les decía, ni siquiera hay presupuesto. Y quinto, la difusión. Un gran plan de difusión. Con información de Verónica Torres, Notimex.